¿Dramas de épocas interesantes? ¿Alguna que otra película de ciencia ficción? ¿Y otros estrenos muy esperados para aquellos que no fueron al cine el año pasado? Esto y mucho más aquí. Te recuerdo también que están disponibles los estrenos de Netflix, cine y más plataformas en el canal, así que puedes ir a echar un vistazo si te interesa. También recuerda dejar to like, me ayudarás un montón. Sin más que decir, comencemos con los estrenos de Apple TV. Las aventuras inventadas de Dick Turpin Con una temporada y seis episodios, ya tenemos disponible esta serie de comedia donde el legendario bandolero Dick Turpin se embarca en una serie de absurdas aventuras cuando lo nombran a regañadientes líder de su banda y le encargan deshacerse de un tipo corrupto. Napoleón, película disponible ya en la plataforma y estrenada en 2023, está protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por el gran Ridley Scott. Se nos narra los orígenes del líder militar francés y su rápido e imparable ascenso de oficial del ejército a emperador de Francia. Temporada número 2 de esta serie documental donde seguiremos al cómico Eugene Levy durante su viaje por muchos países. La Casa del Eliminador, serie recién sacada del horno que se estrena el día 15, en siete episodios ahonda en las consecuencias de la primera eliminación a un mandatario y en la lucha por preservar y proteger los ideales del plan de construcción de Lincoln. Ese mismo día conocerás en este documental a los aviadores que inspiraron los amos del aire mientras comparten los angustiosos y transformadores acontecimientos que vivió el grupo número 100, Palm Royale. Ahora pasamos a algo mucho más calmado. Esta serie se ambienta en el año 1969. Aquí se nos cuenta la historia de una mujer que intenta cruzar esa línea impermeable que separa a ricos y pobres para asegurarse un sitio en el círculo más exclusivo de la alta sociedad. Frangle Rock, El Regreso. Regresa el día 29 de marzo los cantarines y divertidos Frangles de Jim Hanson. No te lo pierdas si te gustan este tipo de series. Steve, un documental en dos partes. Documental de dos episodios donde conoceremos la vida de una de las figuras más queridas y enigmáticas del mundo del entretenimiento. Steve profundiza en su extraordinaria historia desde dos puntos de vista diferentes. Ahora pasamos a ver los estrenos de Sky Showtime. La serie precuela de esta película se está estrenando y finaliza su emisión el 11 de abril. He visto varios episodios y la verdad no decepciona. Te la recomiendo si te gustan las comedias nocturnas. Bestia salvaje. Con una temporada y ocho episodios te presento una serie de drama precuela de esta película del año 2000. Veremos la complicada relación de Gal y Don cuando Gal se encuentra a sí mismo cayendo en la seductora locura del mundo criminal londinense durante los vibrantes y volátiles años 90. Mary y George. Apenas con siete episodios en esta miniserie se nos cuenta la historia de la condesa de Buckingham que moldeó a su hijo para seducir al rey Jaime I. Y convertirse en su amante todopoderoso a través de la intriga volviéndose más rica es una historia bastante interesante. Oppenheimer. Si no te viste esta película en los cines el año pasado, este es tu momento, pues la tendrás disponible el 21 en esta plataforma. Seguiremos al brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer al frente del proyecto Manhattan, quien lidera los ensayos nucleares para construir el objeto más poderoso del mundo. Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Veamos que llega a Filming en marzo. La última aventura. Esta película está basada en el bestseller de Davey Guterson. Cuando un cirujano retirado descubre que tiene cáncer terminal, toma a su perro y regresa al hogar de su infancia decidido a vivir el final bajo sus propios términos. Un arduo camino. Película dramática sobre un chico prodigio de la natación que se autodestruye después de que su padre salga de la cárcel. Powerplay. Serie basada en hechos reales que narra en torno de sátira política la historia de Gro Harlem Brundtland, una mujer proclamada primera ministra de Noruega. De la noche a la mañana dio su popularidad y fue ridiculizada en los medios de comunicación. Sola. Película de terror con sello español. Tras recibir una mala noticia, Marta decide encerrarse en casa por voluntad propia. Aunque este confinamiento no será fácil de llevar, teniendo en cuenta que empiezan a suceder cosas extrañas en esa casa. Vidas pasadas. Drama romántico donde se nos cuenta la historia de dos amigos de la infancia con una fuerte conexión. Con el pasar del tiempo se separan por cosas de la vida. Años más tarde se reencuentran y pasarán junto una semana que les enfrentará al amor, al destino y a las elecciones que componen una vida. Almas robadas. Durante una investigación sobre la eliminación de un alto funcionario, el principal sospechoso también aparece desvivido y nuestra flota reconoce inmediatamente algo en su cuerpo lleno de cicatrices. Parte 2 de una serie basada en hechos reales. Te paso a contar de qué trata. En el año 2005, Europa implementa un impuesto sobre el carbono para luchar contra el cambio climático. Bueno, dos estafadores y un joven rico adicto a las finanzas y al póker se reúnen para desviar varios miles de millones de euros de estas cuotas de carbono de los estados de la Unión Europea a sus bolsillos. La Emperatriz Rebelde. Aquí se nos cuenta la historia de Isabel de Austria, quien para esa época debía mantener una imagen como lo indica la ley, pero que poco a poco se desviaba y estaba en contra de esa imagen. Pasemos a ver ahora rápidamente los estrenos de Paramount+. Dora, di hola a la aventura. Comenzando tenemos una serie para los más pequeños de la casa. Sí, te hablo de Dora. La exploradora más famosa del mundo. Únete a ella y a todos sus amigos en nuevas y mágicas aventuras en la selva. Pasando al día 3, nos llegan dos películas de Transformers. Transformers La Venganza de los Caídos y Transformers Dark of the Moon. CSI Cyber. El día 20 tendremos disponible dos temporadas de una serie policíaca para los amantes de las investigaciones y el suspenso. Penny Dreadful. A Paramount llega de la temporada 1 a la 3, esta serie donde seguiremos al explorador Sir Malcolm Murray, un pistolero americano, un científico y a un medium que combatirán las amenazas sobrenaturales del Londres victoriano. Y para regresar finalizamos con Grey Anatomy. Sí, el día 14 llega la temporada 20, donde seguiremos las vidas personales de muchos doctores en un hospital. Alienoid. El día 20 de marzo llega a Movistar Plus, una película de ciencia ficción donde una puerta del tiempo se abre entre los espadachines que quieren apoderarse de la legendaria espada divina al final de la dinastía Georgiou y los que persiguen a un alienígena prisionero encarcelado en un cuerpo humano en el año 2022. Otra película que destaca en esta plataforma es Gran Turismo, que trata sobre un chico que gana mucho en un videojuego. Bueno, esto lo lleva al verdadero mundo de las carreras. Llega el día 22 de marzo. Y con esto me despido, gente. Espero que el video te haya gustado. Si es así, déjame tu poderoso like y suscríbete si quieres que cada mes te lleguen todos estos estrenos. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.